El día 25 del mes de julio se personó a una persona de sexo masculino a la división de delitos telemáticos a denunciar que había sido víctima de un robo de elementos, distintos elementos, y entre eso se encontraba una knockbook. Es así que me manifestó el señor de que su knockbook tenía un sistema que se podía localizar dicho elemento. Es así que trabajamos en forma conjunta con nuestro equipo, triangulamos con tres GPS y logramos ubicarlo a la knockbook en este lugar. Motivo de ese trabajo, en la fecha hicimos un allanamiento con resultado positivo por cuanto se encontró el elemento que había sido sustraído desde ese domicilio.